Muy bien, señores, miren, someten un proyecto en Cámara de Diputados para permitir que policías y militares voten. Posiciones en contra ha desatado el proyecto de ley del Código Electoral que plantea, entre otras prerrogativas, permitir el voto a los militares y policías. La propuesta fue apoderada por los partidos Quiqueyanos, Demócrata, Cristiano, PQDC, Cívico Renovador, PCR y del Bloque Institucional Socialdemócrata, VIS, en la Cámara de Diputados, que alegan que los uniformados tienen derecho a participar en los procesos electorales. Sin embargo, desde la óptica del miembro del Comité Político y Secretario de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, José Dantés, el sufragio de los militares no es posible en virtud del artículo 208 de la Constitución de la República. Vamos a ver, Lleria. Ciertamente la Constitución lo prohíbe, pero la Constitución es algo que se puede modificar, Dantés. Entonces, las sociedades deben ir adecuándose a los tiempos y, por tanto, sus leyes deben ir adecuándose a la sociedad. Es decir, que las necesidades de ayer necesariamente no son las de hoy y lo que se prohibía ayer necesariamente no es necesario prohibirlo hoy. Y, por tanto, yo entiendo que sí, yo estoy de acuerdo con que los militares y los policías, todo el mundo pueda ejercer el derecho al voto, porque es un derecho fundamental a elegir, incluso a ser elegido. Incluso a ser elegido, quizás no desde la posición de militar, pero es un derecho que yo entiendo que debe tenerlo todo ciudadano, independientemente de si es militar o no. ¿Por qué viene esto? Porque los militares son, si se quiere, empleados del gobierno, son y están bajo la dirección del presidente de la República y se entiende o se entendía en los tiempos pasados que el presidente puede ejercer algún tipo de presión o algún tipo de delineamiento dentro de las filas militares, pero eso no se determina directamente en el voto. El voto es secreto. Ahora, si fuera un voto público, pudiera ser que ese militar sí sea coaccionado a votar por tal o cual candidato, pero como el voto es secreto, no creo que exista la posibilidad de que se pueda coaccionar a un militar para que vote a favor de tal o cual candidato. Básicamente, esto era el gobierno de Trujillo, que tenía control total del poder militar, igual que el gobierno de Joaquín Balaguer, que tenía control total de la policía y del ejército, es algo del pasado. Hoy, no necesariamente, aunque el gobierno, el presidente sigue siendo el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, pero no necesariamente, no necesariamente, a nivel de lo que tiene que ver con la intención del voto, pueda un presidente ejercer algún tipo de influencia o de presión bajo los militares. De manera que yo estoy de acuerdo con que a los militares se les conceda, se les permita el derecho a votar, igual que a los policías, tomando en cuenta que ya los tiempos son otros y que además el voto es bastante secreto y perfectamente entiendo que se les puede permitir. También está el tema de la disciplina, ¿verdad? Se dice que la disciplina pudiera hacer que un militar vote por una opción política que no sea quizá de su agrado, pero por orden de un superior. Esas son de las cosas que se manejan en el tema este, pero... Tú votas porque tú quieras, porque soy callado. Ok, ok. Eso es así, pero hay una cuestión acá, y es que no tiene sentido que en una sociedad democrática haya un grupo de personas que no tengan un presidente. Exactamente, porque los que no votaron no tuvieron opción. Es verdad, no tuvieron opción. A ellos le impusieron un presidente. Exactamente, a ellos le impusieron un presidente. No ellos lo eligieron. Entonces, eso se puede subsanar modificando la constitución. Claro. Y sí, podría ser que no puedan ellos ser elegidos, pero sí elegir. Que eso es lo que se está discutiendo aquí, es el derecho al voto. Porque la función militar crea una situación para alguien que se pueda presentar como candidato. Eso podría tener algunas dificultades. Pero bueno, por lo menos el voto hay que permitírselo a los militares. Yo estoy de acuerdo, porque hace tiempo que entiendo que los militares deben de votar. Porque son ciudadanos dominicanos. Que todo lo que pasa en la nación, todo lo que son las desgracias y también las ventajas que tiene vivir en un país, los militares la pasan. Sobre todo los que tienen un rango inferior. Entonces, ellos tienen derecho a elegir un presidente. El derecho es social, ¿verdad? La ley pertenece a las ciencias sociales y naturalmente lo que es social va modificándose con el tiempo. De manera que eso que antes se prohibía por una razón de ese momento, hoy no es necesario. Por tanto, la naturaleza de la prohibición ha dejado de existir desde aquel momento. Es por ejemplo, o un ejemplo de ello, es la ley que prohíbe promover a la familia Trujillo. Fíjense ustedes que yo soy antitrujillista y antivinchista. Pero desde el punto de vista ideológico, no profesional. Porque, por ejemplo, yo entiendo que Vincho Castillo es una figura destacada en su ambiente laboral, ¿verdad?, como abogado. Y eso no se le quita. Ahora bien, desde el punto de vista ideológico, yo soy antivinchista y antitrujillista. Y también antibalaguerista desde el punto de vista de la ideología, como literato es otra cosa, ¿verdad? Ahora bien, hay una ley que prohíbe promover a los Trujillos. Eso es inconstitucional. Yo puedo promover al que yo quiera. Yo puedo ser aquí y cualquier ciudadano de la República Dominicana, aunque esa ley lo prohíba, puede promover a los Trujillos. Porque dice, bueno, yo estoy, a mí me gustó esa forma de gobierno. Y hay muchísima gente que lo dice. Ah, pero no se puede. Y que venga Trujillo. O que venga la familia Trujillo. Es inconstitucional que se le prohíba a una gente expresar sus ideas. O sea, la Constitución dice que aquella, que todo dominicano, que todo ciudadano, tiene el derecho a expresar libremente su pensamiento sin que se le pueda coartar. Pero hay una ley que te dice, tú no puedes promoverme aquí a los Trujillos. ¿Pero por qué? Porque pudiera ser que esa persona entienda que los que estamos equivocados somos nosotros y tenga el derecho de promover un sistema de gobierno como el de Trujillo. Incluso puede promover al propio Trujillo y a la propia familia, independientemente de él. O sea, de manera que esa ley quizás se hizo para tratar de golpear en ese momento o para tratar de borrar la memoria que tenía el pueblo sobre Trujillo. Y entonces, ahora mismo, en la actualidad, deviene, y en ese momento también, deviene inconstitucional. ¿Por qué? Los tiempos han cambiado. Eso me parece absurdo que, de hecho, exista. Eso debería, ¿verdad?, ya erradicarse todo pensamiento tan cerrado en lo que tiene que ver con la democracia en la República Dominicana. Y, por tanto, los militares tienen todo el derecho, porque son ciudadanos dominicanos, tienen todo el derecho de votar y de elegir al candidato que ellos quieran. No solamente eso, ellos tienen todavía una obligación mayor, y es de defender la patria. Claro. Que no la tienen otra. O sea, que con más razón pudieran ellos tener una opción para la elección de un candidato que al final llegue a ser presidente constitucional de la República. La gente tiene que aprender que los sistemas democráticos tienen esa particularidad. La idea es que haya derecho. Y la democracia es moderna, o sobre las democracias modernas, se desarrolla una tesis, una teoría, que es la teoría de la progresividad. Los derechos son progresivos, es decir, el derecho tiene que ir en aumento. Los ventajas, los beneficios que da el derecho a la ciudadanía tienen que ir en aumento. Por eso, la constitución del 63, 63 creo que era la constitución que modificó la del 2010, la constitución del 63 planteaba, y esta también lo hace, que los derechos establecidos, por ejemplo, en la foja de derechos, llamado derechos fundamentales, no es limitativa. Es decir, si hay derechos que tienen las características de estos fundamentales, aun cuando no estén en la constitución, la teoría de la progresividad le permite que sean aplicados. O sea, esa teoría de que el derecho tiene que ser progresivo, esa teoría permite que aquellas cosas que aun cuando no estén en la constitución, pero sí tienen las mismas características, puedan ser aplicadas. Porque las sociedades son eso. Las sociedades, sobre todo las sociedades democráticas, son un conjunto de derechos que se le dan a los ciudadanos. Por eso yo pienso que el tema del voto para los militares, eso no hay que discutirlo mucho. Mira, dice Reinaldo Sánchez, oye esto, lo que pueden proponer es un partido militar para que vean, en caso de que ganen las elecciones presidenciales, cuánta represión y desaparición sucederían. Daniel Ortega tiene cuatro precandidatos presos. ¿Y quién le ha dicho a él que Daniel Ortega llegó ahí fruto de movimientos militares? Un partido político normal. Ahora, ya luego de 14 años en el poder, se ha convertido en un dictador. Pero no necesariamente, esto es por situaciones militares. El todo militar tiene derecho a elegir. Tiene derecho a elegir porque nosotros, los ciudadanos que no somos militares, entonces le estamos imponiendo a ellos un presidente y candidatos, por ejemplo, alcaldes, senadores y diputados y regidores, que ellos no eligieron, por lo tanto se convierte en una imposición. De manera que, además de todo esto, ¿cuál es el riesgo de que los militares voten? Ah, bueno, que podrían votar por el gobierno de turno, pero igual van a seguir ellos siendo militares si es otro el gobierno. Con eso no hay ningún tipo de situación. Y está claro que la carrera militar es entre nosotros quizás una de las más sólidas, porque los militares están ahí, tú entras como raso y terminas como general, y tú has visto pasar varios gobiernos y nadie te ha dicho, ni te ha tocado, ni te ha dado ninguna prebenda para que tú abogues por él. Bueno, en definitiva, es la carrera más sólida que hay, la que uno ve que lo mismo pasa con los policías. Que al presidente le guste más al general A, que el general B para ser jefe de la policía es otra cosa. Claro, ¿qué va a suceder ellos votando y no votando? O no votando, exacto. Porque, por ejemplo, tú te das cuenta cómo de una vez cambian los mandos militares. El ministro de las Fuerzas Armadas es cambiado, inmediatamente llega un gobierno nuevo. Por ejemplo, la Procuraduría normalmente siempre se cambia cuando llega un gobierno nuevo. Normalmente, el jefe de la policía, desde que llega un gobierno nuevo, es cambiado. O sea, que siempre, siempre esos puestos se van a manejar de manera política, ¿verdad? Ahora bien, para entrar, que también lo usan de manera política, que muchísima gente que son choferes, que se hacen choferes de diputados, y lo hacen de una vez sargento, cabo y lo que sea, porque ahí no está el problema. Pero eso va a pasar, voten o no voten. Claro, voten o no voten, eso va a suceder. De manera que lo importante es permitirle a los militares y a la policía poder elegir a las autoridades que lo van a gobernar a ellos mismos. Ahí está.